Píldora del día siguiente no es abortiva. El Tribunal Constitucional ha ordenado al Ministerio de Salud la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, o también conocido como píldora del día siguiente, en todos los centros de salud públicos del país. Se estableció que al no ser abortiva no existen fundamentos para impedir que el Estado la distribuya gratuitamente a la población. Este caso inició en 2009, cuando el Tribunal Constitucional detuvo la distribución gratuita y se procedió a incluirlo únicamente en kit de víctimas de violación sexual. Pero en 2019, el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada una demanda de amparo interpuesta contra el Ministerio de Salud, donde se ordenaba informar y distribuir en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia, y desde esa fecha se viene luchando por la revocatoria de esta ley. Al respecto, la asesora del litigio estratégico del Centro de Promoción de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Edith Arenasa, vía Twitter se pronunció al respecto. En este sentido, se estableció que los derechos reproductivos son de libre elección, por lo que resulta de vital importancia que las mujeres tengan a su alcance toda la información y todos los métodos anticonceptivos que el Estado les pueda brindar. ¿Y tú, estás de acuerdo con esta decisión? Gracias. Gracias. Gracias.